Bueno, aquí aparecen lado a lado. La foto que yo mandé era de los mejores tiempos entre la señora Yanivel y el señor Rómulo. Pero ya pusieron la música porque estamos en otro. Estamos en la del tinglado. Cada uno está en su esquina. ¿Se acuerdan que la semana pasada le dijimos que Yanivel ya tenía el apoyo de 14 de los 18 diputados? ¿Y usted sabe cómo funciona la política en Panamá? Los diputados tienen su capital político. Usted no puede pasar por alto. Así funciona, para bien o para mal, nuestra política. Pero la estrategia de Rómulo, ¿cuál será? Póngame música de misterio. ¿Cuál será? ¡Se la tenemos! Dice que el hombre ahora se va por inscripciones masivas. Sí, porque él no quiere que le quiten el partido. Así que él va por las inscripciones masivas para de esta forma encontrar el balance, equilibrar las cargas. Porque eso de quedarse sin diputados, relajo. No es relajo. Se lo dejo hasta allí. Avancemos. Y mire, este video cortito, cortito, preste la atención. Mire, va pasando el carro y hay una parada. Usted sabe, por los colores, usted se da cuenta que es una parada guerrera. El azul, el amarillo, ahí está, ¿no? ¿Por qué le presento esta parada? Porque es la mejor muestra del Panamacondo en que vivimos nosotros. Póngale ahí una ráfaga a quienes construyeron la parada. ¿Cómo usted va a construir una parada en propiedad privada? Oiga, ahí está la bomba. Yo mandé tarde la foto. Mañana se lo voy a mostrar. Porque resulta que la parada fue construida dentro de una finca y la construyeron detrás del acerco. O sea, dentro de la propia propiedad privada. O sea, allá adentro. ¿Cómo se le ocurre? Por favor. Pero entonces este fin de semana, sorpresivamente llegaron los funcionarios, cortaron los alambres para hacer pública la propiedad privada. ¿Qué le parece? Esto pasa en Villa Aleida, allá en Chitré. Pero solamente es una muestra de cómo funcionamos en Panamá. Usted no se da cuenta que aquí llega el IDAN, le revienta una calle y pasan meses y meses como si el mob fuera de otro país para que viniera a arreglar. O el propio IDAN no tiene forma de tapar el hueco que hizo, ¿no? Esas estampas que nos transportan a la realidad nuestra. Un país en vías de desarrollo, tercermundista. Bueno, esta es una buena estampa de ese panamacondo que somos nosotros. Una parada dentro de una finca. Y mañana le muestro la foto donde aparece detrás de la cerca. Y uno se queda pensando, pero de verdad, me estás hablando en serio. ¿Cómo es que tú construyes una parada dentro de una propiedad privada? Y después llegas y cortas y haces tú mismo la cerca y bueno, es una parada porque es una parada. Como si fuera la ley del oeste. Bueno, ese es el panamacondo en que vivimos. Oiga, pero a propósito de yo soy la ley, usted sabe que la gente habla muy bien de este presidente salvadoreño. Mis respetos a los salvadoreños. Yo respeto la política de todo país y a sus autoridades. Pero esta fotografía que aparece en pantalla, donde aparece con una chamarra verde olivo, el presidente que siempre se había distinguido por su civilidad diciendo comandante en jefe, le ha despertado críticas. Mire, esto ha dado vueltas y vueltas y vueltas. Porque hay quienes ven un aviso. Dios quiera que no sea así. En esta fotografía que es un editorial por sí misma. Yo sé que a muchos les molesta porque es un presidente muy popular aquí en Panamá, el señor Bukele. Pero ojo con esas cosas. Ojo con esas cositas. Usted se la dejo allí para que usted la medite. Nada más. No es solamente lo que digo y lo que hago, sino también lo que muestro. Una pausa. Y es dolorosa porque, de verdad, El Salvador fue un país donde corrió la sangre. Corrió la sangre. Panamá jugó un papel de primera línea en que se alcanzara la paz en ese país, así como en Nicaragua y otros. En Guatemala, qué sé yo. En contadora, de verdad, soplaron los aires de paz para Centroamérica cuando nuestra diplomacia jugaba las grandes ligas. Y no podemos mirar por encima del hombro las cosas que ocurren en estos países que alcanzaron y lograron lo que bien tienen, también con el esfuerzo de sus vecinos, entre ellos nosotros. Se lo dejo hasta ahí.